Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 3 de mayo de 2020. Tema El castigo eterno. Texto de oro, Proverbios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lectura alternada, Salmos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Lección sermón leeré de la Biblia, segundo de Samuel Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán Vive Jehová, que el que el tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos? Auría seteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah seteo para que fuese tu mujer. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, También Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Betsabé su mujer, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, y combatió contra ella, y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Salmos Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Lucas Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Segundo de Crónicas Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, porque Jehová nuestro Dios es clemente y misericordioso, no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Judas y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy El designio del amor es reformar al pecador pedís a la sabiduría que sea misericordiosa y que no castigue el pecado entonces pedís mal sin el castigo el pecado se multiplicaría La oración de Jesús perdónanos nuestras deudas especificó también las condiciones del perdón cuando perdonó a la mujer adúltera le dijo vete y no peques más Reconocemos el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado y en la comprensión espiritual que echa fuera el mal como irreal pero la creencia en el pecado es castigada mientras dure la creencia La oración no ha de utilizarse como un confesionario para absolver el pecado Tal error impediría la religión verdadera El pecado es perdonado sólo cuando es destruido por Cristo la verdad y la vida Si la oración fomenta la creencia de que el pecado se absuelve y que el hombre se enmienda tan sólo por orar entonces la oración es un mal se vuelve peor el que continúa pecando porque se imagina perdonado El remordimiento por haber obrado mal no es sino un paso hacia la enmienda y el más fácil de todos El próximo y gran paso que exige la sabiduría es la prueba de nuestra sinceridad a saber la reforma En justicia común debemos admitir que Dios no castigará al hombre por hacer lo que él le creó capaz de hacer y que sabía de antemano que el hombre haría Dios es muy limpio de ojos para ver el mal Sostenemos la verdad no aceptando una mentira sino rechazándola Simplemente pedir que podamos amar a Dios nunca nos hará amarle pero el anhelo de ser mejores y más santos expresado en vigilancia diaria y en el esfuerzo por asimilar más del carácter divino nos modelará y formará de nuevo hasta que despertemos a su semejanza Por medio del arrepentimiento el bautismo espiritual y la regeneración los mortales se despojan de sus creencias materiales y de su falsa individualidad Solo a una cuestión de tiempo se reduce la declaración divina Todos me conocerán a mí Dios desde el más pequeño de ellos hasta el más grande Negar las pretensiones de la materia es un gran paso hacia las alegrías del espíritu hacia la libertad humana y el triunfo final sobre el cuerpo No hay más que un camino que conduce al cielo la armonía y Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino es no conocer otra realidad no tener otra conciencia de la vida que el bien Dios y su reflejo y elevarse sobre los llamados dolores y placeres de los sentidos La lujuria la maldad y el mal en todas sus formas son creencias enfermizas y sólo podéis vencerlas destruyendo los móviles perversos que las producen Si el mal ha cesado en la mente mortal arrepentida en tanto que sus efectos aún continúan en el individuo podéis quitar ese trastorno a medida que la ley de Dios se cumpla y la reforma borre el delito El pecador sano es el pecador empedernido Esta convicción de que no hay placer real en el pecado es uno de los puntos más importantes en la teología de la ciencia cristiana Despertad al pecador de ese nuevo y verdadero punto de vista acerca del pecado Mostradle que el pecado no da ningún placer y ese conocimiento fortalece su valor moral y aumenta su habilidad para vencer el mal y amar el bien sanar al enfermo y reformar al pecador es una misma cosa en la ciencia cristiana ambas curaciones requieren el mismo método y son inseparables en la verdad el odio la envidia la improbidad el temor y otras propensiones similares enferman al hombre y ni la medicina material ni la mente pueden ayudarlo de modo permanente ni siquiera en el cuerpo a no ser que lo mejoren mentalmente librándolo así de sus destructores el error básico es la mente mortal el odio inflama las propensiones bestiales la complacencia en móviles y propósitos malos transforman a cualquier hombre que sea superior al tipo más bajo de humanidad en víctima de sufrimientos desesperados la ciencia cristiana ordena al hombre a dominar las propensiones refrenar el odio con la vendad vencer la lujuria con la castidad la venganza con el amor y superar el engaño con la honradez sofocad esos errores en sus primeras etapas si no queréis albergar a un ejército de conspiradores contra la salud la felicidad y el buen éxito ellos os entregarán al juez el árbitro de la verdad contra el error el juez os entregará a la justicia y la sentencia de la ley moral fallará en contra de la mente y el cuerpo mortales ambos serán maniatados hasta que se pague el último cuadrante hasta que saldéis vuestra cuenta con Dios todo lo que el hombre sembrare eso también segará el hombre bueno puede vencer finalmente su temor al pecado esta es la necesidad del pecado destruirse a sí mismo el hombre inmortal demuestra el gobierno de Dios el bien en el cual no existe facultad para pecar el pecador no puede sentirse alentado por el hecho de que la ciencia demuestra la irrealidad del mal porque el pecador quisiera hacer una realidad del pecado quisiera ser real lo que es irreal acumulando así ira para el día de la ira se hace cómplice de una conspiración contra sí mismo contra su propio despertar que lo haría darse cuenta de la terrible irrealidad que lo ha engañado sólo quienes se arrepienten del pecado y abandonan lo irreal pueden comprender cabalmente la irrealidad del mal Dios es amor suponer suponer que Dios perdona el pecado si se recurre a su misericordia o lo castiga si no se recurre a él ya es interpretar mal al amor y hacer de la oración la válvula de escape para evadir los efectos de las malas obras el esfuerzo constante por ser siempre buenos es oración incesante sus motivos se manifiestan en las bendiciones que traen bendiciones que aun cuando no sean reconocidas con palabras audibles atestiguan que somos dignos de participar del amor el amor divino corrige y gobierna al hombre los hombres pueden perdonar pero sólo ese principio divino reforma al pecador los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los estudiantes científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a helio científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos no puede ni 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 ni